Música Arranca el partido, movió al equipo azul Hay penal para el equipo azul, Zupanovi Parabó ¡Bago, torta a gol! Le pega Facundo Río La posibilidad para descontar, va Bares y un paret Ataca el robo, se mete en la área el número 3 y penal Herrera para el empate ¡Eh! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero Herrera! ¡Te lo comiste, Herrera! ¡Tapó el arquero Herrera! ¡Tapó el arquero Herrera! El 2019 fue un gran año, tanto para el equipo como para mí. Yo fue un año en el que crecí muchísimo, aprendí muchas cosas, ya sea de streamer más grandes, por ejemplo, Coscu, Frankaster, son ejemplos para mí. También conocí mucha gente del ambiente que son unos genios, hoy en día amigos muy cercanos a mí, ya sea Tueico, Pato, Sneus, mucha gente así con la que hablo seguido y hasta trato problemas de la vida personal. Y para 9Z lo mismo, entró una persona muy importante al equipo, que supo organizar muy bien las cosas, con mucho conocimiento empresarial. Y Frank, que tiene mucho conocimiento de eSport junto a Neo, supieron armar muy buen equipo de trabajo. Y están sacando las cosas muy adelante y mucho mejor de lo que se venía haciendo antes. 9Z Team cumplió un año ahora hace un mes y ya con un solo año es uno de los equipos más grandes, si no el más grande de la región. Y dentro de poco se viene muy, muy bueno, con muchas marcas, muchas cosas que yo no puedo contar. Pero nada, a futuro esto va a ir creciendo como una bola de nieve y no va a parar. Yo separo bastante las cosas, o sea, a mí me gusta tener mi personaje, por así decirlo, o mi vida de streamer y mi vida personal. Hay veces que obviamente se mezclan, por ejemplo, hay gente que encuentra mi Instagram personal, que es totalmente público. Y nada, se meten más, por así decirlo, en mi vida privada, que nada, como dije recién, trato de separarlas. Pero es inevitable, ya es un trabajo y vos tenés que dar tu imagen, tenés que contarle a tus seguidores, hacerlos parte tuya, por así decirlo. Ya tener una mejor relación con ellos, poder llevarte mejor, todo lo que sea eso. Y eso requiere una mejor relación. Y nada, el día a día, por lo general, normal. Es como un trabajo, así lo llevo yo. Y te lo tenés que tomar como un trabajo, es profesionalidad. Y nada, así lo llevo yo, en general. Yo quiero dedicarme a esto. Últimamente estoy viendo para dedicarme lo mejor posible y con el mayor tiempo posible. Y nada, tratar de ser uno de los mejores también, porque es mi objetivo. Siempre hay que mirar lo más arriba posible y tener de ejemplo a gente que está allá y está arriba y siempre tratar de mejorar y seguir para adelante. Final Fantasy VII Remake, en la voz de Gastón Morales. Nuestro hombre que prueba y critica constructivamente cada uno de los nuevos videojuegos que salen. Si no lo tenés, presta atención. Parece correcto que a días del festejo por los 25 años de la PlayStation, nos sentemos a prepararnos por el regreso de Final Fantasy VII a la actual generación de Sony. Este título marcó un antes y un después para la industria y cimentó a la empresa japonesa como una líder en el mundo de los juegos. Ahora, 22 años más tarde y muchos deseos de fanáticos de por medio, estamos prontos a revivir la magia que nos enamoró de los juegos de rol japoneses con Final Fantasy VII Remake. Rehacer Final Fantasy VII no es una tarea sencilla. Un juego con millones de fanáticos y una historia muy cercana a ellos. Las aventuras de Cloud, Tifa, Barret y compañía han cimentado no solo los aspectos lúdicos de los juegos de rol, sino que también los narrativos. Estos personajes crecieron con muchos de nosotros y verlos ahora por primera vez en gráficos modernos es sorprendente. Square Enix sabía que no podía ser esta obra media máquina y varios cambios tuvieron que darse para que pasara. En primera instancia, Final Fantasy Remake será una experiencia en capítulos, cada uno del largo de un juego normal, pero que buscarán ahondar en la historia del mundo y sus personajes en mayor medida. Esto implica que veremos varias caras nuevas y descubriremos bastante más sobre algunos personajes terciarios, como el equipo de Avalanche. Para lograr conseguir el mejor resultado, Yoshinori Kitase trajo a gran parte del equipo original de regreso, incluyendo a Tetsuya Nomura, Kazushige Nojima y al compositor histórico de la saga, Nobuo Uematsu. Final Fantasy VII es un título de acción y rol, pero que le hace honor a su historia, incluyendo una opción para pausar el combate y elegir los comandos de los personajes desde un menú clásico. Piensen en algo similar al sistema del Final Fantasy XII, pero modernizado. Para los preocupados, prácticamente todos los sistemas clásicos también están de regreso, como las diferentes armas, el complejo pero accesible sistema de materias, las invocaciones como Sheeva e Ifrit e incluso los Limit Break. Final Fantasy VII Remake estará a la venta el 3 de marzo del 2020, y como fanático, debo decir que este último tramo a la espera se está haciendo imposible. Lo de Puma Energy realmente es extraordinario. Hace un año había tan solo 30 estaciones de servicio en la Argentina, hoy ya tiene 300, y por supuesto el objetivo de seguir creciendo, consolidando esa red, estando bien cerca del cliente, bajando un mensaje lineal, como nos lo cuenta siempre Alejandro Barón, la cabeza de marketing, Head of Marketing de esta compañía, que volvió a reposicionarse dentro de los argentinos para seguir creciendo. Y en Nordelta, una de las estaciones de servicio emblemáticas que tiene en zona norte, llevaron adelante la Demo Experience con motoqueros, que no solamente probaron distintas motos y autos también, sino los distintos combustibles de la marca. Interesante para estar cerca de ellos. Y nosotros también estamos junto a Puma. Estamos acá en la Demo Experience de Puma Energy. Estamos comunicando la alianza que tenemos con las marcas Royal Enfield, Vespa y Moto Guzzi. La idea es que los clientes puedan venir a probar nuestro combustible, pero obviamente también con estas motos que tienen una calidad y una tecnología internacional, al igual que nuestros combustibles. La verdad que el mundo de motovehículos ha crecido muchísimo en ventas. Sabés que el tránsito está complicado en estos días y mucha gente se vuelca a las motos. Tenemos muchísimos clientes que nos eligen en motovehículos y por eso nos parecía importante esta alianza con marcas de primera línea internacional. La idea es generar actividad en todas las estaciones de servicio que tenemos en los distintos puntos del país. En esta ocasión estamos acá en Nordelta con un público muy especial, muy exigente, que la verdad que nos está eligiendo y creciendo muchísimo con ventas. Nuestros clientes muy contentos, la verdad que muchísima convocatoria. Es un sábado muy divertido, con muchas actividades, así que la gente vino a pasar un buen momento en la estación Puma. La verdad un año de muchísimo crecimiento. Fuimos la compañía de mayor crecimiento del sector en el último año. Pasamos a tener de 30 estaciones a 300 hoy, ya casi operando. Cambiamos marca en 20 estaciones por mes, así que fue un trabajo impresionante. La marca creció muchísimo con actividad en el automovilismo. Bueno, en este caso con la alianza con las motocicletas. Así que tenemos muchas novedades más para el año que viene. Señores, se nos termina el programa otra vez. Cada vez falta menos para que termine el año, pero nosotros no nos detenemos, ya lo saben. Los esperamos en la Avenida del Mar y Trirremes, en Pinamar, en nuestro espacio, a partir del 20 de diciembre, para disfrutar cada mañana y cada tarde juntos, con actividad deportiva, torneos de fútbol, de futpong, futbol tenis, además de tener nuestra radio y Fox por verano, desde el 2 de enero, de 17 a 19. Un gusto abrazarlos, un gusto acompañarlos. Nos reencontramos en el próximo capítulo. Chau. 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 Gracias por ver el video.